Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Caminando a medianoche, donde caminas pastor Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis ¿Listo para qué? ¿Listo para qué? No lo sé, es un poco Y dice que se va a tocar Un, dos, 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 dos Ahí es, un, dos Ahí es, un, dos Otro lo que va a hacer es tomar No sé, ya digo, nada, ahí, porque se va a tocar ¿Cuál? Ahí, te mira, clarito ¿Te mira? Sí No sé, ya digo, no me en cuenta Me está jugando Bien, gracias No sé, ya no Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Gracias. 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 Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados. Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios Hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino A la iglesia van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de sus finares Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito Arre borriquito, arre borriquito ¡Gracias! 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 Y lima, lima, su limón en nuestras caracas Y lima, lima, su limón en marín De la pequeña y de todas las flores ¡Feliz Navidad! 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 Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad La limosna para este pobre viento, la limosna para este pobre viento Que ha dejado todo, que ha dejado todo para el año nuevo Se ve viejo, muriéndose de brisa, se ve viejo, muriéndose de brisa Porque a medianoche, porque a medianoche, no vuelve ceniza Amar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, yo digo, estoy vacilando de nuevo, pero es que... Lo que salió, no va a decir, ya se despedazó todo, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Ven, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias!